Hola a todos en esta clase lo que quiero que ustedes validen es cuáles son los resultados finales de todo nuestro trabajo en la cada una de nuestras clases ya saben que en cada clase van a tener que descargar las herramientas y vamos a ir trabajando conjuntamente sin embargo ustedes en la próxima clase van a poder acceder a todas las herramientas finales con los resultados finales pues por si tienen que aclarar alguna inquietud o puedan tener todos esos formatos súper pro y el primero de hechos en que vamos a trabajar qué tal pasar de un formato básico a un formato pro miren lo que vamos a validar de un formato plano de estado de situación financiera un formato que probablemente tenga algunos errores que la información que yo tenga que traer sea 100% manual a tener una información que voy a navegar que tiene hiper vínculos que está totalmente presentada justificada que tiene los mejores estilos que puedo validar bien la información que puedo navegar a través de los menús que puedo tener más vínculos para que el tener el detalle de esa información y no solo eso no hacerla manualmente sino a través del buscar-be traer esa información de una lista muy grande y muy extensa puedo seguir navegando a través de los menús y conocer toda esa información a través de otros condicionales y minimizar todos los errores posibles, pasando de un formato básico a uno pro. Vamos a seguir trabajando y vas a pasar de unos datos de una nómina que tiene alguna información incompleta, que tiene algunos errores o algunos símbolos que no me sirven, que necesitaría o me gustaría saber los años, los meses, los días, que la información está totalmente incompleta, a pasar a una información mucho más amplia, una información en la que tengo, también como si fueran formularios, validar que si alguien ingresa la información de manera incorrecta me pueda salir un error o una identificación, también puedo calcular listas desplegables, miren calculamos los años, los días, días laborales, días laborales con vacaciones, hicimos que algunas celdas que tienen nombres y los podemos multiplicar y evito cualquier error que pueda traer a alguien, tener condicionales para traer información de otras bases, seguir con fórmulas, seguir con más condicionales para traer información y lo mejor es que yo puedo sintetizar toda esta gran cantidad de datos, resumirla a través de tablas dinámicas y también a través de gráficos dinámicos para que puedas presentar esa información de la mejor manera, esto claramente podemos mirar todas las posibles opciones para trabajar y presentar esa información, de pronto te habrás preguntado que hacer con bases de datos que solo tienen información en texto y que no tienen ningún número, aquí te vamos a decir, bueno vamos a utilizar esta información y primero la vamos a convertir en tabla de datos y posteriormente vamos a utilizar esa información y la vamos a condensar o la vamos a llevar a una tabla dinámica y no solo eso, también vamos a mirar por segmento de datos, mira como las tablas permiten filtrar información y reunir todos los datos para poder analizarlos e interpretarlos, por lo tanto vas a utilizar textos y los vas a convertir en información valiosa para interpretarlo en tu emprendimiento, empresa o aquí en asesores, siguiendo con el uso de las bases de datos y de la información, hemos traído una información de un área comercial en que tienen los salarios y las ventas, sus tipos de salarios, su estatus, el área en que pertenece, entre otras cosas y vamos a convertir toda esta información plana en una información para presentar resultados ante externos, ante la gerencia, ante tu jefe, ante quien lo necesite, mira como ya volvemos esto, una tabla y así mismo vamos a empezar a construir algo que se llama dashboard y vamos a empezar a hacer micro tablas dinámicas, vamos a darte todos los tips para que toda esta información que está regada, que está de pronto dispersa, la vuelvas la mejor presentación, mira como está tu dashboard, mira como tú puedes coger cada uno de estos filtros, los puedes mover para donde quieras, los puedes también presentar de la mejor manera, utilizar los comportamientos con gráficas, qué pasa con las personas que sean solo con contratos indefinidos, qué pasa con los gerentes de venta, los gerentes de punto, qué pasa con las asesores comerciales, mira como puedo navegar a través de toda esta data, cómo se me comportan los micro gráficos, los gráficos amplios, los gráficos amplios y cómo puedes llegar a ser tu mejor presentación a través de la concentración de data y lo que llamamos dashboard, otra de nuestras clases va a ser unas fórmulas sueltas, haremos todos los ejemplos para que cumplamos ese requerimiento de cómo unir datos, unir nombres, unir cuentas, alternativas de formulación, quitar símbolos, también extraer datos, si tengo varios datos, números, palabras, cómo extraigo los números, cómo extraigo las palabras, a través de la fórmula extraer, cómo redondear números, quitar los decimales de esos números que no necesito, cómo pasar de esos datos que están en texto a convertirlos a números, también todas las posibles opciones para separar nombre, algo que llamamos relleno rápido, algo que llamamos texto en columna y todas esas posibles fórmulas de largo, de hallar, de izquierda, de derecha, texto en columnas, para que pasen de unos nombres completos a nombres separados como texto en columnas, seguiremos manejando nuestros condicionales, esos condicionales que pueden ser con condicionales conjuntos, con icono, a través de varias bases de datos y pruebas lógicas, más condicionales en el que voy a través de listas desplegables, voy a seguir validando todos esos posibles escenarios y cómo los voy a unir a través de varios condicionales, seguimos con fórmulas importantísimas como buscar X y buscar B, que pueden traer información de listados, información, bases de datos externos y que puedes traer a través de esas fórmulas, Y por último, y no menos importante, vamos a hacer un ejercicio de que extraes información de un software, de un programa y te hacen una exigencia de un requerimiento, Por lo tanto, vamos a tomar esos datos originales y los vamos a empezar a cambiar uniendo cuentas, quitando espacios, separando la información de los nombres, los apellidos, las razones sociales, quitando los decimales, entre otras cosas. Y vamos a llegar al requerimiento final, que nuestro ejercicio práctico va a ser una información que solicitan de la contabilidad de la información exógena de un ente externo. Ya tenemos una base sin cero errores, estandarizada, con las exigencias que me hace ese ente externo y que nos permite aplicar todas las fórmulas y trucos de Excel para poder llegar a esta información. Ya sabes que eso ya nos será un dolor de cabeza porque vamos a saber todos los trucos para que puedas cumplir y presentar la información a quien lo requiera. En la siguiente clase vas a poder descargar todos estos resultados finales de todas las tablas que hemos trabajado en cada una de las clases en el paso a paso. Sigan muy animados en todos los cursos y el aprendizaje y nos vemos en la próxima. Chao, chao.